¿Sí? ¿Sí? ¿Ah? Vale. Muy bien, bueno, pues continuamos. Voy a irse breve en la presentación porque realmente empezamos un poco tarde, tenemos poco tiempo. Y bueno, tenemos con nosotros al profesor Manuel Tascons, que es doctor en filosofía y es profesor titular de filosofía moral de la Universidad de Málaga, su profesor muy activo que también da clases en otros departamentos y nos va a hablar de un tema que se ha mencionado de una u otra manera en todas las charlas anteriores como es el tema de la Constitución, de la limitación del poder y en concreto del constitucionalismo liberano. Así que Manuel, cuando quieras. Bueno, muchas gracias y especialmente quería agradecer la invitación. Me voy a sentar con vuestro permiso. Quería agradecer la invitación a la dirección del Instituto Juan de Mariana y especialmente a Irune, que es la que estaba en contacto conmigo, etc. Bueno, ella me propuso, de hecho, algún otro tema sobre el que he trabajado, como es el liberalismo ronciano, el liberalismo político de Rawls, incluso el multiculturalismo. Sin embargo, me pareció, y por eso le propuse hablar del constitucionalismo liberal, que si hay un asunto hoy candente es la relación entre lo que podríamos llamar constitucionalismo liberal y democracia. Si queréis, constitucionalismo liberal, Estado de Derecho y democracia. Me parece que, parafraseando a Ortega, ese es el tema de nuestro tiempo, si permitís la expresión. ¿Por qué digo esto? Bueno, estamos viendo que en Europa y fuera de Europa, también aquí cerca, populistas de todos signos, y desde luego en España también, por ejemplo, independentistas, proclaman que las instituciones contramayoritarias no pueden ser un obstáculo o un freno para la voluntad popular que sale de las urnas. Pero claro, si algo caracteriza al constitucionalismo liberal y al Estado de Derecho es precisamente el poner límites y control, los famosos checks and balances que antes mencionaba María, al ejercicio del poder, incluso al poder que también sale de las urnas. Y entonces lo que me gustaría plantear aquí, en el tiempo del que dispongo, es si tal oposición entre el constitucionalismo liberal y la democracia no se basa en graves malentendidos filosóficos. Malentendidos acerca, por una parte, de lo que es el Estado constitucional, pero también malentendidos acerca de la concepción misma de la democracia. O si queréis, lo que voy a plantearme aquí, por decirlo de otra manera o por formularlo de otra manera, es ¿tiene sentido hablar de democracia y liberal? Como hoy, por ejemplo, se ha puesto de moda. Una precisión. Cuando hablo de constitucionalismo liberal me voy a referir a los principios y a las instituciones característicos de una democracia constitucional. En parte, eso lo voy a considerar sinónimo de liberalismo político. Lo que pasa es que por liberalismo político me referiré principalmente a esos principios. Y cuando hable de democracia liberal me referiré fundamentalmente al entramado institucional característico de una democracia constitucional. Bueno, la cuestión, como os podéis imaginar, es suficientemente amplia y compleja como para que se pueda tratar en 45 minutos. De manera que yo he optado por presentar el asunto a través de algunos argumentos de un jurista alemán, se llama Martin Krille, que tiene un libro espléndido. Se llama Introducción a la teoría del Estado. Un libro espléndido, pero injustamente olvidado. Es un libro que ha tenido bastante mala fortuna. Pues fue bastante mal traducido al español en una edición argentina de 1980, que hoy por hoy es completamente inencontrable. Y sin embargo, es una reflexión muy lúcida sobre los fundamentos normativos y la historia del Estado constitucional, que es tan valiosa y tan necesaria hoy como fue en su momento. O sea que yo desearía que ojalá algún editor se decidiera a volver a ponerlo en circulación, pero desde luego esta comunicación, esta presentación, modestamente querría ser una especie de homenaje. Bueno, os adelanto brevemente cuáles son las tesis de Krille que a mí me gustaría discutir. Para Krille, afirma rotundamente, no cabe un soberano en el Estado constitucional. No puede ni puede haberlo. Y dice, porque la idea de soberanía es incompatible con el sentido mismo del constitucionalismo. Eso por una parte. Pero también en ese libro dice otra cosa que en principio parecería contradictoria, porque sostiene que una democracia solo es posible en el Estado constitucional. Es decir, que un régimen democrático solo puede desarrollarse o configurarse como una democracia constitucional. Y claro, esto podría llevarnos a plantearnos si no hay aquí una antinomia o una incongruencia. Pensemos y ponemos juntas estas dos tesis. Tesis 1, la primera que sostenido. En el Estado constitucional no hay soberano. Claro, eso no solo excluye a los monarcas absolutos del pasado o a los tiranos y autócratas de todos los tiempos, sino también excluye la idea de un pueblo soberano. Es decir, la soberanía popular no cabría en un Estado constitucional. Pero ahora bien, entonces, ¿cómo conciliamos eso con la idea según la cual la democracia descansa sobre la soberanía popular? Es decir, sobre el hecho de que la titularidad y el ejercicio de la soberanía corresponde al pueblo. Claro, si no hay democracia sin el reconocimiento de la soberanía popular, entonces no cabría democracia en el Estado constitucional. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Esta aparente incongruencia, esta aparente antinomia. Bueno, fíjense, lo que menos me importa en realidad es la incongruencia. Trataré de explicar en qué sentido se puede salvar esa incongruencia. Lo que en realidad me interesa es que hay una cuestión más importante en juego que la aparente incongruencia o inconsistencia de Krille. Y es que, si admitimos la idea de que no hay un soberano en el Estado constitucional, no le estamos dando la razón a aquellos populistas, por ejemplo, a derecha e izquierda, que cuestionan o impugnan el constitucionalismo liberal en nombre de la democracia, es decir, en nombre de la soberanía popular. Porque esa es la incongruencia que señalan en realidad, insisto, todos los enemigos de la democracia liberal. Porque hoy los enemigos de la democracia liberal normalmente se revisten con los colores del radicalismo democrático. Es decir, hoy, incluso quienes impugnan las instituciones de la democracia liberal dicen hacerlo en nombre de la democracia. Pensad, por ejemplo, en el diagnóstico que hace un libro que tuvo cierta fama hace tres años, de 2018, de Yasa Maung, que se titula El pueblo contra la democracia. Donde decía, bueno, la crisis de la democracia liberal que estamos viviendo tiene que ver con el creciente desajuste, por una parte, entre la democracia, entre el componente democrático y el componente liberal de nuestros sistemas políticos. Bueno, ese creciente desajuste no es casualidad. Tiene que ver con el hecho de que hay actores y partidos políticos o movimientos políticos que han roto o que pretenden romper el delicado equilibrio sobre el que descansa una democracia liberal. Entre las instituciones, digamos, liberales, Maung señalaba el estado de derecho, el imperio de rule of law y los derechos individuales frente al componente democrático. Es decir, aquellas instituciones electorales que traducen las preferencias populares en políticas públicas. Claro, el interés del asunto no es meramente académico. Está claro, es un asunto político. Hoy, por ejemplo, muchos especialistas en lo que está ocurriendo en algunos países de Europa Central y del Este, hablan de rule of law backsliding. Bueno, la idea del backsliding significa un retroceso, una regresión. Pero una regresión cuya clave está en el desmantelamiento, el debilitamiento de los controles y contrapesos propios del estado de derecho en una democracia liberal. Un desmantelamiento que está siendo llevado a cabo por gobernantes democráticamente elegidos que persiguen consolidar a largo plazo su poder o la posición de su partido en el gobierno. Podríamos citar ejemplos. Yo hace poco estuve en un seminario donde salía la Hungría de Orban, Polonia. Yo me temo que hay ejemplos más cercanos. Y hablaré de algunos ejemplos más cercanos, concretamente en nuestro país, de este retroceso, de esa regresión preocupante. Por tanto, me parece, todo esto para justificar, que examinar la relación entre el constitucionalismo liberal y la democracia, aunque sea desde el ángulo de las tesis que ofrece Martín Krill, me parece que es un asunto de plena actualidad. Bueno, voy primero a justificar la tesis de Krill, según la cual en el estado constitucional no cabe soberano. Porque hay que entenderla bien, claro. Esto hay que entender qué idea de soberanía tiene. Y es la idea clásica de soberanía. Cito a Krill. Dentro del estado constitucional no hay un soberano. Es decir, nadie que tenga soberanía. Esto es, no hay un poder que tenga las características de ser indiviso, incondicionado, ilimitado, ser última ratio en casos particulares, y fijaros, esta expresión le interesa particularmente, que pueda crear y violar el derecho. Más aún, dice, la existencia de un soberano en este sentido y la del estado constitucional son dos situaciones opuestas, mutuamente excluyentes. Y por si fuera poco, además, termina el párrafo con el siguiente aviso. Luego lo mencionaré. En otras palabras, dice a modo de resumen, la idea de un soberano es dinamita revolucionaria en el estado constitucional. Bueno, la idea fundamental está clara. Porque el estado constitucional no puede admitir dentro suya, él enfatiza la preposición, esta clase de poder irresistible, indiviso, incondicionado, ilimitado, para crear o violar el derecho, que podría deshacer el derecho a voluntad, sin saltar por los aires. Porque la esencia del estado constitucional, o si queréis su germen, está en eso que mencionaba antes desde Rule of Law, el imperio de la ley. Es decir, la idea de que todo poder a estar sometido al derecho, de modo que la voluntad del gobernante está en todo momento sujeta a la ley. Algo que además conviene entenderlo bien, porque lo que estoy diciendo no es solo que la ley sea un parapeto o un límite externo a ese ejercicio del poder, sino que el ejercicio del poder tiene un fundamento legal, cuyo acatamiento es condición sine qua non de la legitimidad de su ejercicio. Bueno, en el estado constitucional, obviamente, la constitución opera como ley suprema. Y esa supremacía implica varias cosas. Entre ellas, que la totalidad de los órganos estatales, y las posiciones de poder, de autoridad, perdón, que llevan asociadas, encuentran siempre en ellas su fundamento y, por tanto, han de funcionar respetando las previsiones constitucionales a las que están sujetas. Y esto Chris le lo explica diciendo lo siguiente. En el estado constitucional, los distintos poderes solo tienen competencias constitucionalmente asignadas, definidas por la Constitución, y no pueden salirse de esas competencias. Por tanto, ninguna puede atribuirse la soberanía. La soberanía implicaría, justamente, la pretensión de que algún poder tiene la capacidad de salirse de esas competencias asignadas por la Constitución y, si llega el caso, destruirla. A ese peligro aludía, cuando hablábamos de the rule of law backsliding, es decir, la idea de que, bueno, ciertos gobernantes democráticamente elegidos, apoyándose en mayorías, por ejemplo, del Parlamento, podrían interferir o invadir las competencias de otros órganos. normalmente la independencia del Poder Judicial, pero puede ser también el Tribunal Constitucional o, en algún caso más cercano, se puede, incluso, desprestigiar el Tribunal de Cuentas. Y eso, insisto, es grave. Porque, y esta es la cuestión que me gustaría señalaros, porque la atribución, a pesar de esto que dice Krill, es muy frecuente en el lenguaje político y por agentes políticos bien intencionados, en principio, hacer esa atribución de soberanía. Os pongo dos ejemplos recientes. Uno, no sé si recordáis, en 2019, cuando, a propósito de algún pleno que se celebró en el Parlamento de Cataluña sobre la monarquía, el secretario, bueno, el secretario de la Cámara y los letrados de la Cámara se negaron a publicar determinadas resoluciones por entender que violaban algunas resoluciones del judicial, del constitucional, que habían señalado que el Parlamento de Cataluña no tenía competencias para pronunciarse sobre ciertas cosas. Y, una de las cosas que hicieron buena parte de las formaciones, de los portavoces de las formaciones independentistas, fue decir, no, no, ¿cómo que el Parlamento, el Parlamento, el Parlamento catalán es soberano? Eso, por ejemplo, lo dijo quien entonces era presidente de la Generalitat Quintorra, que afirmó, el Pleno del Parlamento es soberano. Ningún funcionario puede decidir si se publica o no una resolución votada por el Pleno. Hasta aquí podíamos llegar. Bueno, si os dais cuenta de este razonamiento, a mucha gente le sonó plausible, pero es falaz. Es falaz porque implica una equivocación fundamental acerca de un régimen constitucional. Y es particularmente nociva porque acude lo que hace es hacer una atribución a un órgano o algún poder una atribución de soberanía. Si hiciéramos acaso a Martín Kriles, pues había que adosar a cada vez que se atribuye la soberanía a un órgano estatal, habría que decir, ponerle el aviso, peligro, manéjese con cuidado. A pesar de lo cual, hay mucha gente que lo hace continuamente. Porque lo cierto es que en un régimen constitucional democrático ninguna autoridad o asamblea, repito, es soberana. Ni aun tratándose de una asamblea legislativa elegida por el voto de los ciudadanos, ya sea una Cámara autonómica o las mismas Cortes generales, a las que también se atribuye con frecuencia la soberanía. Una de las mejores cosas que he hecho ha sido la de crear, junto con otros amigos, el Instituto Juan de Mariana. En estos años, hemos defendido a la libertad sin excepciones, con valentía y con la voluntad de acoger a todos los amigos de la libertad. Nosotros no aceptamos dinero público porque no queremos depender de los políticos, de modo que te animo a que te sumes y te hagas miembro del Instituto Juan de Mariana. Eso no significa decir que el Parlamento no tiene una importancia central en nuestro sistema político. El Parlamento es elegido por los ciudadanos, ocupa una posición fundamental en las instituciones de gobierno, como se ve por las funciones que tiene asignadas. Elige y controla al gobierno, se encarga de la legislación, aprueba los presupuestos. pero estos son competencias que ejercen en colaboración con otros órganos y de acuerdo con la Constitución, las leyes y su propio reglamento interno. Y eso significa control judicial y constitucional de sus decisiones. Es decir, por importante, es que sean esas competencias que eran muy lejos de la soberanía. ¿Por qué se piensa o se dice con cierta alegría que el Parlamento es soberano? Fundamentalmente porque, como es la institución a través de la cual se expresa la voluntad popular por medio de representantes libremente elegidos, pues entiende que entonces es la sede de la soberanía popular. Claro, eso nos llevaría a preguntarnos, ¿y entonces, según Krill, el pueblo es soberano al menos? Y fijaros lo que dice Krill, dice, en un orden constitucional estable, el pueblo, si por tal entendemos como debemos entender el conjunto de los ciudadanos, lo que tiene son determinadas competencias asignadas por la Constitución, que es la que define las vías de participación política por medio de elecciones regulares, plebiscitos, si queréis, iniciativa popular u otros canales. En la medida en que los ciudadanos ejercen, expresan su voluntad o sus preferencias, a través de esos canales legalmente establecidos, sólo podemos hablar de competencias, pero no de ejercicio de la soberanía. Eso significa que no hay ningún sentido en que podamos decir que el pueblo soberano, sí lo hay y Krill lo admite, pero en un sentido que es enormemente restringido. Dice, en la medida en que todos los poderes se ejercen en nombre del pueblo y sólo a este, repito, entendido como el conjunto de los ciudadanos, tiene la potestad última de decidir acerca de las cuestiones últimas del orden constitucional. Básicamente, aprobar o derogar la Constitución a través del voto popular. Es una facultad reservada en exclusiva. Fijaros, es algo muy parecido a aquello que dijo el Tribunal Constitucional alemán en 2017 a propósito del referéndum de autodeterminación de Baviera. Y el Tribunal Constitucional alemán dijo, no, la Constitución no es de los landers de los Estados Federados. La Constitución sólo pertenece a los ciudadanos constituidos como cuerpos políticos. Sólo estos son, decía aquella sentencia, los dueños de la Constitución. Pero, fijémonos, incluso la potestad de cambiar la Constitución es una potestad regulada por la propia Constitución y que ha de hacerse de acuerdo con las previsiones que aparecen en ella. Esta, por cierto, es otra de las dimensiones en las que se expresa la supremacía de la Constitución en nuestro orden político. Es decir, los procedimientos de reforma, sobre todo aquellos que afectan a aspectos esenciales del orden político, están protegidos en nuestra Constitución y en la de cualquier país democrático por procedimientos de reforma costosos que requieren mayorías cualificadas o incluso, cosa que no es el caso de la española, pero en otros países sí ocurre, por lo que se llaman cláusulas de intangibilidad. Por ejemplo, en Francia, en Alemania y en Italia hay ciertas cosas que no se pueden reformar, ciertos aspectos de la Constitución que son irreformables, que están, por así decir, no están al alcance de ninguna mayoría. Bueno, la cuestión de fondo sería, bueno, ¿y esta supremacía de la Constitución o por qué sostiene Krill que hay una imperfecta incompatibilidad entre soberano y Estado Constitucional? Bueno, la cuestión es muy sencilla. Fijaros, la respuesta que da Krill es muy sencilla aunque requeriría cierta elaboración. Dice Krill, solo donde no hay soberano puede haber derechos humanos como tales derechos. en la verdad de derechos humanos en lugar de hablar de derechos fundamentales estoy refiriendo a los derechos civiles y políticos básicos. Derechos civiles y políticos que tienen que ver, por ejemplo, con la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, de reunión, de asociación, etc. Bueno, dice Krill, solo en el Estado Constitucional los ciudadanos disfrutan de verdaderos derechos protegidos legalmente, no solo frente a otros particulares, sino también frente a los poderes públicos. porque esos derechos están para fijar límites a la actuación de las autoridades públicas y de ahí la función que tienen los jueces en un orden constitucional cuya misión fundamental es velar por el cumplimiento de estos derechos, es decir, asegurarlos, supervisando así la actuación de los poderes públicos. De ahí la importancia que tiene la independencia judicial en un orden constitucional. El argumento de Krill le descansa sobre lo siguiente, sobre la siguiente idea, sobre la distinción entre lo que es mera tolerancia y lo que es el ejercicio de derechos asegurados institucionalmente. En un régimen absoluto, dice Krill, el soberano, el príncipe soberano podía conceder determinados derechos, incluso podía conceder dar una carta otorgada, pero se trataría, dice él, solo de tolerancia, es decir, concesiones graciosas, permisos que da, pero que igual que concede podría retirar. Es decir, en un orden donde hay soberano, los derechos solo son vistos como exhortaciones morales a que el príncipe soberano los respete, pero éste siempre retendría la potestad de derogarlos en general o violarlos en casos particulares. Es decir, donde hay un soberano, ni los derechos individuales ni los derechos de las minorías estarían perfectamente asegurados. Bueno, lo que está diciendo Krill, cuando habla de la necesidad de establecer un verdadero régimen de derechos sostenido fundamentalmente por jueces independientes, lo que está haciendo Krill es sencillamente recordar el famoso artículo 16 de lo que fue el gran documento revolucionario francés de la revolución de 1789, la declaración de derechos del hombre y del ciudadano, cuyo artículo 16, como digo, decía toda sociedad en la cual no está establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes carece de constitución. Porque este es el sentido del orden constitucional, asegurar y proteger los derechos de los ciudadanos para lo cual es necesario limitar el poder. Y la separación de poderes es una técnica para limitar el ejercicio del poder con objeto de asegurar esos derechos y libertades. Por eso, Krill, que está muy atento, por ejemplo, a la historia, porque hace muchas alusiones a la historia y especialmente a la historia de Inglaterra, por eso defiende, dice, por eso es tan importante en la conformación del Estado constitucional la independencia, dice él, de los jueces. En realidad, lo único que hace Krill es recordarnos cuál es el sentido profundo del constitucionalismo, que, por ejemplo, también el gran politólogo italiano Giovanni Sartori explicó, que consiste en fijar límites al poder, a cualquier poder, incluso al poder que emerge de las elecciones, al poder de una mayoría democrática. porque sólo allí donde sometemos a restricciones y control del poder podemos garantizar efectivamente aquellos derechos que protegen, que aseguran la independencia y la dignidad de las personas. Bueno, hasta aquí he explicado por qué en el Estado constitucional no puede haber soberanos, pero me gustaría insistir en otro punto, en la consecuencia que saca Krill de esto. y esta consecuencia que él dice que tiene gran trascendencia es la siguiente. Le cito, únicamente donde la libertad está basada en un verdadero régimen de derechos y no en mera tolerancia puede haber democracia. Que es tanto como sostener que solamente en un orden político donde los ciudadanos son verdaderamente libres y tienen sus derechos protegidos frente a las autoridades se dan las condiciones para que haya democracia. Es decir, para que puedan tomar parte en condiciones de igualdad y de libertad en las deliberaciones sobre los asuntos públicos y en las decisiones colectivas que a todo el mundo nos afectan. En realidad, podríamos reconstruir el argumento de Krill del modo siguiente. Primero, en el Estado constitucional no hay soberano y puede haberlo. Donde existe soberano no están asegurados los derechos individuales ni tampoco los derechos de las minorías. Por tanto, la libertad no es segura. Tres, la democracia requiere que entre sus condiciones la libertad esté asegurada. Es decir, donde los derechos de todos estén garantizados en condiciones de igualdad. Cuatro, solo en el Estado constitucional se puede garantizar ese régimen de derechos y libertad es igual para todos. De lo que se extrae la conclusión. Solo en el Estado constitucional puede haber democracia. Es importante, si queréis, luego la discusión podría señalarlo, es importante entender que hay un sabor muy clásico en el argumento de Krill, porque lo que viene a decir es, fijaros, la autodeterminación política de los ciudadanos presupone la libertad, la independencia, la dignidad de cada uno de los ciudadanos, que puedan llevar el porte erguido, es decir, actuar sin miedo. Pues quien realmente tiene que suplicar por un permiso o tiene que suplicar por una verdadera tolerancia ni se gobierna a sí mismo ni puede ser considerado gobernante. Si os dais cuenta, en este pasaje aparentemente, en fin, muy expresivo, lo que está recordando Krill es la vieja idea que han recuperado algunos autores republicanos de que la libertad consiste en no estar sometido a la voluntad arbitraria de otro. Cuando digo que solo en el Estado Constitucional puede haber democracia, en realidad, Krill está diciendo que el Estado Constitucional es condición necesaria, pero no suficiente para que haya democracia. Obviamente, la democratización del Estado Constitucional pasa por, históricamente, ha pasado por dos aspectos fundamentales. Más complicado que esto, pero digamos que dos aspectos fundamentales. Uno, la extensión a todos de derechos y libertades antes reservados a unos pocos, incluidos los derechos a la participación política y al sufragio en condiciones de igualdad, lo que define el estatus de una ciudadanía común. Segundo lugar, el gobierno del pueblo entendido como gobierno representativo, es decir, a través de la elección de representantes que son elegidos libremente por el conjunto de los ciudadanos, en elecciones periódicas abiertas, de tal manera que la Cámara o la Asamblea de Representantes se convierte en el órgano central de conformación de la voluntad política del Estado. Insisto, es condición necesaria, no suficiente, pero no por eso deja de ser enormemente importante. Bueno, la cuestión que me gustaría plantearos es, ¿tiene razón Krill, cuando sostiene que la democracia requiere para su desarrollo del Estado constitucional? Fijaros que esto es tanto como preguntarse si cabe la posibilidad de una democracia y liberal. Es decir, si cabe la posibilidad de una democracia fuera del Estado constitucional. Y voy a citar una anécdota que se cuenta de Richard Holbrook, sabéis, el diplomático norteamericano responsable de los acuerdos de paz de Dayton, que puso fin a la guerra de Bosnia. Cuando se convocaron las primeras elecciones en Bosnia, allá por finales de los 90, y se preguntaba, dice, bueno, ¿y si hemos arreglado las elecciones y resulta que las ganan un partido racista, partidario de la limpieza étnica y contrario a los acuerdos de paz? Fijaros que esto ilustra muy bien, la anécdota ilustra muy bien el punto de Krill, que es el siguiente. Podemos seguir hablando mucho tiempo de democracia allí donde los gobernantes abusan del poder sin respeto a la ley, allí donde cercenan los derechos civiles y políticos de parte de la población, especialmente en lo que se refiere a las minorías, y socavan así las bases del pluralismo político. Fijaros que conviene repetirlo frente a aquellos eslóganes fáciles que oímos habitualmente, y en nuestro país lo hemos escuchado los últimos años bastante. Eso de democracia es votar, ¿qué hay de malo en poner las urnas? Claro, es mucho más fácil tomar las elecciones como si fueran el compendio de la democracia, olvidándonos del complejo entramado institucional y la cultura política que hace falta para que esas elecciones tengan sentido. Es más fácil organizar unas elecciones de lo que construir las instituciones que requiere el constitucionalismo liberal. Pero las elecciones no podrían ser nunca ni limpias ni abiertas sin un marco legal, sin control judicial independiente, sin medios de comunicación plurales y sin la protección de libertades individuales. Fijaros que, en realidad, el argumento de Keynes nos lleva a una conclusión que al menos sería una de las que me gustaría destacar aquí en la exposición, y es, el constitucionalismo liberal no puede ser visto simplemente como un conjunto de limitaciones o restricciones externas al ejercicio de la democracia, sin pensar que el Estado de Derecho y los derechos fundamentales son condiciones imprescindibles para que pueda funcionar el proceso democrático. Por eso, por eso, me parece un error fundamental hablar de democracia y liberal. Fijaros, no porque sea conceptualmente incoherente. En realidad, democracia y liberalismo responden a dos preguntas distintas, ¿no? La democracia dice, no, es una cuestión acerca de cómo distribuimos. El poder político, y la democracia dice que hay que distribuirlo entre el conjunto de los ciudadanos, constituye un cuerpo político, de tal manera que cada uno de sus miembros tenga igual derecho a participar en las decisiones colectivas. El liberalismo, en cambio, es una doctrina del gobierno limitado, que nos dice que si queremos asegurar la convivencia en libertad, hay que poner coto a la arbitrariedad de los gobernantes y controlar el poder, incluso al poder que ejercen los ciudadanos democráticamente unos sobre otros. ¿Por qué digo que la idea de democracia liberal confunde más que otra cosa? Pues muy sencillo, porque permite, y por esto la utilizan, a gobernantes autoritarios y líderes populistas presentarse como democráticos, pero como si no fueran liberales. Pero, en realidad, cuando hablamos de democracias iliberales, lo que estamos hablando son de democracias deficientes, de baja calidad, cuando no de regímenes híbridos. Estoy utilizando la clasificación que utiliza The Economist en su ranking, ¿no? Regímenes híbridos o sencillamente de regímenes autoritarios. Eso es lo que encontramos en aquellos regímenes donde los principios del constitucionalismo liberal no son adecuadamente respetados. No una democracia diferente, sino una democracia deficiente o sencillamente la ausencia de democracia. Con todo, y esto es lo último que me gustaría, el último asunto del que me gustaría mencionar, hay otra concepción que es la que sospecho que subyace a buena parte de los planteamientos populistas que estamos viendo hoy acerca de cómo es el principio democrático y que se aparta justamente de lo expuesto por Martin Krille. Vamos a decirlo así. Aquí, Krille en realidad o alguna de las cosas que dice Krille, lo que hace es remozar viejos argumentos de algunos de los fundadores de la tradición liberal, como por ejemplo, yo estoy pensando en Benjamin Constant. He visto que además tenéis como lectura la famosa conferencia de Constant de 1819. Fijaros, hay una concepción diferente de la democracia. Esa concepción alternativa a la democracia viene a decirnos que la democracia consiste en democratizar la soberanía. Es decir, trasladándola con todos sus atributos intactos del monarca al pueblo. Fijaros, sin embargo, y esto lo explica muy bien Krille, que la posición del monarca absoluto era muy diferente, incluso cuando concedía una carta otorgada. Porque, como dice Krille, el monarca absoluto no se retira después de haber dictado la constitución o la carta, sino que permanece, dice, siempre presente y capaz de actuar. De manera que siempre puede, en cualquier momento, modificar las competencias y previsiones constitucionales, derogarlas o incluso violarlas. El núcleo doctrinal estaría que, bueno, si la democracia es la autodeterminación colectiva de los ciudadanos, entonces eso pasa por abolir las diferencias entre gobernantes y gobernados. Porque todo lo que no sea abolir esas diferencias es heteronomía y significa estar sometido al dominio de otros. Significa obviar todos los problemas que plantea la acción colectiva. Hace falta, como decía Constant, por cierto, en esa famosa conferencia, decir que ese ideal es irrealizable en los grandes estados territoriales modernos. Pero es que ni siquiera fue real en las pequeñas repúblicas o en los pequeños estados del pasado. Lo que no es obstáculo, y esto es importante recalcarlo, para que se mantenga como un ideal, como una exigencia, como un proyecto, dice, bueno, al menos tanta identidad como sea posible. Pero claro, si aceptamos este modelo de lo que significa la democracia, entonces las instituciones representativas de la democracia constitucional son contempladas simplemente como un sucedáneo de lo que sería la democracia genuina. Bueno, es decir, por necesidades prácticas necesitamos contar con representantes, necesitamos parlamentos, pero eso no es la verdadera democracia. Fíjense, o fijaos, aquí Grille detecta muy bien el problema que plantean los populistas contemporáneos, cuyos discursos sobre el pueblo y la élite y la casta engarzan muy bien con esta concepción de la democracia como identidad. De la misma manera que la apelación a la soberanía popular o al soberano popular sirve de fundamento una concepción puramente plebiscitaria, antiliberal de democracia. Y el problema de fondo es que estamos interpretando el estado constitucional democrático a la luz de principios que son ajenos y así inevitablemente sale mal parada la legitimidad del estado constitucional. Claro, se ve entonces, seguro que le suena o suena la música, se ve entonces el estado constitucional como una especie de estapa intermedia, un compromiso provisional con la fuerza del status quo, una democracia incompleta que había que llevar más lejos. Había que avanzar hacia una transformación democrática del estado constitucional. Bueno, eso es lo que nos vienen a decir populistas de toda la ley. Krill le dice, bueno, hay dos variantes. La política, la que estamos viendo por muchos populistas que quieren realmente llevar a cabo esta transformación del estado constitucional para hacerlo más democrático, insisto, interpretándolo a partir de principios ajenos, pero también tiene una modalidad teórica. Es decir, hay académicos, hay investigadores que no terminan de comprender en lo que consiste la democracia constitucional y lo interpretan a partir de principios ajenos. Y obviamente, como dice Krill, la mala interpretación del estado constitucional tiene consecuencias políticas inevitables. Como son menos cuartos y para dejar un poco de espacio para la discusión, me gustaría cerrar simplemente con una cita. Dice Krill, las falsas interpretaciones inciden en la realidad política y hasta pueden provocar crisis de legitimidad. El estado constitucional democrático puede resistir esos embates de sus enemigos, pero solo a condición de que exista un número suficientemente amplio de ciudadanos que lo interpretan correctamente. Bueno, pues en eso estamos y por eso es importante hablar de estas cosas. muchas gracias por su atención. Aplausos. 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 Quería preguntarle con usted, ¿pondría límite o algún tipo de tarpecia en términos de seguridad o demás para prevenir estas situaciones en las que terminan derivando en populismo y totalitarismo? Fíjate, si me permites, te voy a responder abundando en tu idea, porque he dicho, bueno, he utilizado a Krill, pero podría haber utilizado a otros clásicos del liberalismo como Benjamin Constant, porque prácticamente muchos de estos argumentos se pueden utilizar. ¿Es verdad que hay alguna diferencia? Porque Constant habla de soberanía limitada, en lugar de simplemente hacer como Krill, que dice, no, no, es que no puede haber soberano en el Estado Constitucional. Y te leo una... Dice, cuando la soberanía está limitada no existe ningún medio para proteger a los individuos de la acción de los gobiernos. Es inútil pretender que los gobiernos se sometan a la voluntad, porque son ellos quienes dictan esa voluntad y cualquier precaución resulta ilusoria. Eso es lo que está diciendo Martín. Eso es lo que está diciendo Martín Krill. Con el peligro además, fíjate, y por eso te complemento esta observación, con el peligro además de que, claro, aquellos que hablan de la democracia y la identidad y de la perfecta identidad, de lo que hacen, vamos a ver, al final resulta que son aquellos que se erigen en representantes del pueblo, y dicen hablar en nombre del pueblo, que es lo que hacen muchos de estos populistas. Con respecto a los remedios, ¿qué es por lo que tú me preguntas? Bueno, pues yo diría que los remedios son de dos tipos. Uno, el primero, sería, vamos, los remedios los tenemos. Los remedios institucionales los conocemos. Son los viejos remedios de la democracia liberal. Garantizar la independencia judicial, diría Krill en primer lugar, pero desde luego garantizar la separación de poderes. Y sobre todo, y eso es una de las cuestiones que es lo que yo he venido a subrayar al final, pero hay algo mucho más importante, algo que está detrás, y es que tomemos conciencia de la importancia que tienen esas instituciones liberales. El Estado de Derecho, la separación de poderes, la independencia judicial. Y para eso es necesario, y de ahí María terminaba su intervención anterior hablando de la importancia de las ideas, lo mencionaba al final. Pues son muy importantes las ideas, es decir, es muy importante que entendamos cuál es el sentido mismo de una democracia constitucional, y en qué consiste. Y prevengamos errores como eso de pensar que cabe una democracia liberal, es decir, una democracia pero sin liberalismo. No, eso no existe. Si algo nos ha probado la historia es que lo que pudo parecer un matrimonio de conveniencia en su momento entre liberalismo y democracia, bueno, ha probado ser una alianza enormemente estable y fructífera. ¿Más preguntas? Adelante. Sí, yo, mi pregunta viene de un contexto más de práctica. Yo vengo de Chile y ahí el debate constitucional está al rojo vio. Y la pregunta además, práctica, ¿cómo se construye una democracia con estas características? Porque me resulta complejo, mucho de lo que se habló era con la democracia establecida, con la constitución ya establecida, pero ¿cómo se construye desde cero esa concepción de una democracia? Liberal, constitucional. Y eso, ¿y cómo se combate el hecho de que una democracia constitucional no garantice las propiedades mínimas que acá se discuten? Y, no, básicamente va por ese dato. Una pregunta muy importante, importantísima, y como te imaginas, esto no puedo respondértelo yo ahora aquí. ¿Cómo se construye? Fíjate, una de las cosas que apuntaba es que, efectivamente, y eso nos damos cuenta, yo citaba el caso, por ejemplo, de cuando, no citaba lo de Holbrook a propósito de Bosnia por casualidad, porque ahora nos encontramos en el caso de Bosnia de que tratas de, tras los acuerdos de paz, tratas de reconstruir desde fuera, por parte de poderes extranjeros, bueno, un régimen mínimamente donde haya elecciones, claro, es mucho más fácil que haya elecciones a construir el entramado institucional característico de una democracia liberal. Y, sobre todo, hay algo que no es fácil de hacer desde fuera, porque eso requiere tiempo, y es el que esas instituciones necesitan de una determinada cultura política y de una determinada cultura jurídica. De manera que hay un elemento muy importante que tiene que ver con la educación de los ciudadanos, empezando porque comprendan el sentido que tienen esas instituciones y la importancia que tienen esas instituciones garantizando las libertades de todos. Porque si no garantizamos las libertades de todos, no podemos garantizar el pluralismo político. Y si no podemos garantizar el pluralismo político, entonces difícilmente podremos tener una democracia mínimamente aseable. O sea, que el problema es serio. Claro, no solo construir un entramado institucional, es construir, además, la cultura jurídica, perdón, la cultura pública, cívica, en la que esas instituciones pueden funcionar. Y eso pasa porque los ciudadanos comprendan el sentido y la importancia de esas instituciones y vienen por ellas. Estábamos hablando de cuáles son los remedios ante los avances a la Constitución o a la orden constitucional. Usted nombró la independencia judicial, la separación de poderes, el Estado de Derecho. Que están interrelacionados, como te imaginas, no son cosas separadas, están encajadas unas con otras. Y quería saber su opinión sobre lo que decían los padres fundadores de Estados Unidos sobre que una especie de la segunda enmienda protege a todas las demás, los derechos a poseer armas. ¿Usted opina que es una manera de defender los avances a la Constitución? No. Me parece una peculiaridad muy norteamericana. No necesariamente. Pero fíjate, lo que sí hay en un asunto ahí de fondo que tiene que ver con lo siguiente. Bueno, también, por ejemplo, si citamos a Madison, Madison, por ejemplo, ya que hablamos de los padres fundadores, una de las cosas que existía es la importancia crucial que tiene la protección de la libertad de expresión. Porque Madison decía, bueno, es que de la libertad de expresión, de que podamos discutir libremente sobre los asuntos, de ahí depende justamente esa cultura pública de la que hablamos antes y el sostenimiento de las instituciones liberales. Eso te lo decía por esa parte. Lo que sí es cierto, y hay un punto, y es que los clásicos defendían un derecho de resistencia. La idea de un derecho de resistencia. Y ese derecho de resistencia está conectado con algo que yo he mencionado de pasada, que es lo siguiente, es decir, el ejercicio de la autoridad pública está sometido a la ley y carece de validez, es nulo y sin efecto cuando se extralimita. Te voy a poner un ejemplo concreto para que veas que esto no es una cosa. Es decir, aquí en este país hemos vivido episodios muy claros en este sentido. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que sucedió en septiembre de 2017 en el Parlamento Catalán cuando se aprueban las leyes de desconexión y del referéndum. Ahí tenéis un perfecto ejemplo de eso de que la invocación de la soberanía es dinamita para el Estado Constitucional. Porque eso es lo que se quiso hacer allí. Es decir, quebrar el Estado Constitucional por parte de un Parlamento Autonómico que se declara soberano. Eso significa que no está ya sujeto ni al orden legal, ni a la Constitución, ni a las resoluciones de los tribunales o a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Eso es lo que Carl Smith llamó una dictadura soberana. Eso es lo que vimos. Fijaros, eso fue más importante incluso que el 1 de octubre. Cuando un Parlamento Autonómico se declara soberano. Bueno, ¿qué sucede? Que cuando un Parlamento o una institución como es se declara soberana y empieza a actuar como decían los clásicos ultravires, más allá de lo que son sus competencias legales, automáticamente los ciudadanos no tienen por qué obedecerlo. Porque ha perdido esa autoridad. Y ese es el punto que sí me interesa subrayar, más allá de si llevar armas o no llevar armas. Y es que la autoridad de todo gobernante descansa en su sometimiento a la ley. Tiene un fundamento legal. Cuando se extralimita en esas competencias y se arroga poderes que no tiene, no tenemos por qué obedecerlo. Con esto me lo hará de comentar. Yo no conozco prácticamente la mayoría de casos de independencias a lo largo de la historia han sido rompiendo la legalidad de momento. Eso es punto número uno. En segundo lugar, esta dicotomía entre constitucionalismo liberal y democracia no sé hasta qué punto puede ser correcta. De hecho, creo que la democracia es la que crea la Constitución. La del 78 sin ir más lejos se crea en el Parlamento, se pasa luego al Senado, hay un gran consenso, digamos que es la propia democracia que crea la Constitución. La Constitución española además ha estado modificada en varias ocasiones. En el 92 con Maastricht con el sufragio pasivo. En el 2011 además con el tema de la estabilidad presupuestaria, el artículo 135, ¿por qué no podría de alguna forma incluirse el artículo a la secesión? Y esto no es nada colectivista, no es el derecho a la autodeterminación de igual hablaba Stalin. Podríamos hablar de los 14 puntos de Wilson, el número 14 habla de esto, por ejemplo. Es otro contexto, ciertamente. Pero, quiero decir, no podría haber un encaje, no podría haber un cambio de la Constitución, la Constitución no se puede mover, es inalienable. Estamos hablando de que han pasado muchos años de esa Constitución. por supuesto que la Constitución se puede reformar. Lo único que yo digo es que hay que reformarla a través de las vías legales establecidas por la propia Constitución. Por cierto, ya que hablamos de procesos de independencia, eso y no otra cosa es lo que dice, por ejemplo, la famosa sentencia del Tribunal Supremo de Canadá a propósito de la autodeterminación de Quebec. Dice precisamente eso. Dice, el ejercicio del principio democrático solo se puede hacer en relación con el resto de valores constitucionales. Es decir, no tiene sentido, es una sentencia muy interesante porque también, por cierto, muchos de los argumentos son parecidos a los de Krill, lo que pasa es que aplicamos al caso concreto de la cesación de Quebec. Lo que viene a decir es que no se puede concebir el principio, no se puede amparar la independencia, la cesación, diciendo, no, no, es que lo quiere una mayoría, que en este caso ni siquiera es una mayoría. No se puede porque eso solo se puede hacer dentro de un marco constitucional a partir de las vías legales. y en todo caso requiere un diálogo político siempre dentro de la orden constitucional. Lo que no cabe, y eso, por ejemplo, en Canadá ni se hubiera concebido, es que se decida por parte de un poder autonómico decida romper la constitución, quebrar el orden constitucional y forzar justamente una independencia unilateral. Ese sería el punto interesante. Luego hay otra cuestión más de fondo, pero no puedo entrar porque me imagino que estamos ya casi fuera de tiempo, que es el asunto de podríamos justificar la autodeterminación o incluso el ejercicio de la autodeterminación o la independencia de una manera no nacionalista, que es lo que me parece que venías a plantear en tu última observación y reconocer por tanto ese derecho en la constitución es una cuestión ciertamente muy importante. Mi respuesta sería no. ¿Cómo se puede hacer de esta manera dentro de esta reformación? Sí, se puede reformar la constitución. Claro que se puede reformar la constitución. Lo que, fíjate, lo que creo es que no y esto es la parte que me gustaría matizarte. Vamos a ver. La constitución se puede reformar y la constitución española además no tiene ninguna cláusula de intangibilidad, cosa que yo, por ejemplo, critico. Eso es uno de los defectos que me parece de la constitución española, que no tenga cláusulas de intangibilidad como tiene, por ejemplo, la constitución francesa, la italiana o la alemana. Pero dejando al margen eso, eso significa ¿se puede reformar? Perfectamente. Lo que yo te diría es ¿se debería reformar en ese sentido? No, si lo que se pretende introducir es a través de esa vía algo parecido a una concepción plebiscitaria y en nombre de esa concepción plebiscitaria de la democracia justificar la cecesión. Lo que pasa es que esto requeriría que te argumentara un poquito más. Bueno, pues muchísimas gracias. 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 Gracias.